Andar por un suciro ya que ninguno se vea Así como pequeño me llame a leer Te dan el paraíso, estaba triste y una alegría Y con estos criollos era para compañía Vamos a ellas, rapaziadas Vamos a ellas, que está ahora, que está gran Vamos a ellas, con los pequeños Vamos a ellas, que las gusta tu vida Vamos a ellas, rapaziadas Vamos a ellas, que está ahora, que está gran Vamos a ellas, con los pequeños Vamos a ellas, que las gusta tu vida Andar por un suciro ya que ninguno se vea Y así como un hombre pequeño, un hombre de la mujer Te dan el paraíso, estaba triste y una alegría Y con estos criollos era para compañía Vamos a ellas, rapaziadas Vamos a ellas, que está ahora, que está grande Vamos a ellas, con los pequeños Vamos a ellas, que las gusta tu vida Vamos a ellas, rapaziadas Vamos a ellas, que está ahora, que está gran Vamos a ellas, con los pequeños Vamos a ellas, que las gusta tu vida Vamos a ellas, con los pequeños Vamos a ellas, rapaziadas Vamos a ellas, que está ahora, que está grande Vamos a ellas, con los pequeños Vamos a ellas, que está postra tu vida Vamos a ellas, que está grande